¡Mi buen amigo! ¡En la campana no debemos estar contigo! ¡Ya estaremos el corazón de la lucha que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que digas, no me rompido de más! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Ya te quiero! ¡Ya te quiero! ¡Mi buen amigo! ¡En la campana no debemos estar contigo! ¡Ya estaremos el corazón de la lucha que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que digas, no me importa lo que digas, no me importa lo que digas! ¡Ya estaremos el corazón de la lucha que te quiere el campeón! ¡Mi buen amigo! ¡En la campana no debemos estar contigo! ¡Ya estaremos el corazón de la lucha que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que digas, no me rompido de más! ¡No me importa lo que digas, no me rompido de más! ¡Ya estaremos el corazón de la lucha que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que digas, no me rompido de más! ¡No me rompido de más! ¡Ya estaremos el corazón de la lucha que te quiere el campeón! ¡No me rompido de más! ¡Ya estaremos el corazón de la lucha que te quiere el campeón! ¡No me rompido de más! ¡No me rompido de más! ¡Ya estaremos el corazón de la lucha que te quiere el campeón! ¡No me rompido de más! ¡No me rompido de más! ¡Ya estaremos el corazón de la lucha que te quiere el campeón! ¡No me rompido de más! ¡Ya est bonus de más! ¡Ya estaremos el corazón de la lucha que te quiere el campeón! ¡Ya estaremos el corazón de la lucha que te quiere el campeón! ¡Ya estaremos el corazón de la lucha!